Colonialismo jurídico. Venezuela rechaza los ataques de Guyana en contra del ordenamiento jurídico venezolano y lo contemplado en la Carta Magna. Nuestro país no acepta las actuales campañas de desprestigio y tergiversación de las autoridades guyanesas para impedir el derecho al sufragio, la participación política, la expresión democrática y la celebración del referendo consultivo el 3 de diciembre. Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia tomar cinco medidas provisionales para bloquear el referendo. Las autoridades venezolanas han denunciado que Guyana pretende transgredir el orden internacional y promover un cambio en el sistema político venezolano. Venezuela no debería estar tergiversando este tema particularmente ante la Corte. Hemos condenado la xenofobia, entonces es mentira. Y nos hemos asegurado de que todos los venezolanos sean tratados aquí con dignidad y respeto. El Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico vigente para regir la controversia, no impide que Venezuela lleve a cabo la consulta popular. Este referendo consultivo que se llevará a cabo sin faltas es expresión de nuestro modelo democrático. Venezuela no le aceptará a Guyana que ataque su constitución y le pide a esta Corte que deseche toda esta farsa y abuso de procedimiento. Nada faculta a Guyana a coartar el derecho del pueblo venezolano a establecer libremente su condición política ni a intervenir en sus asuntos internos. El Poder Legislativo solicitó al judicial un amparo constitucional para defender el derecho de los venezolanos a ejercer su derecho al sufragio. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una declaración de amparo en defensa del referendo consultivo por el territorio de la Guayana, Esequiba. Se declara competente el derecho de la República Bolivariana de Venezuela a ejercer la soberanía, independencia e integridad territorial del país y el derecho a la participación política y la celebración del referendo consultivo a celebrarse el 3 de diciembre de 2023. Artículo 71 de la Carta Magna. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas al referendo consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros de Acuerdo a la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. Artículo 152 de la Carta Magna. Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. Venezuela rechaza la instrumentalización de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial. Esta actuación incumple con el Acuerdo de Ginebra de 1966 que demanda una solución negociada sin la intervención de esta instancia internacional. Las autoridades rechazan las mentiras y manipulaciones de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Cumpliendo con el ordenamiento jurídico venezolano y lo contemplado en la Carta Magna, han ratificado la realización del referendo consultivo el 3 de diciembre en defensa del territorio de la Guayana Ezequiva. Cumpliendo con el ordenamiento jurídico venezolano y lo contemplado en la Corte Internacional de Justicia.